Conseguir otro trabajo. ¿Un mejor trabajo? Sí, no, ya está bien el que tengo, pero otro trabajo. Que seamos felices todo este año, si Dios nos lo permite, que todo sea nuestra realidad, todo. ¿Tiene algún propósito para este nuevo ahí? Pues fíjate que sí, pues quería yo agarrar un puestecito, pero no se me va a hacer porque... ¿Qué movimientos hacemos? Porque está dura, la cosa pues está... Y saber cómo nos va la chamba en este año.